muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genathan y vamos a jugar a mario y luigi viaja el centro bowser por fuera de cámara me fui a devolver por dar una vuelta y me devolví por para así poder ir a enfrentarme a esos enemigos que no me enfrentado cuando después de grabar lo dice por fuera de cámara bueno hasta mejor porque así uno se ahorra unos cuantos minutos de pelea en grabación no sé se ahorra la pelea los minutos de pelea que bueno que sí o sí lo consumen las peleas contra los enemigos normalillos voy a mirar este ahí tenemos un túnel voy a mirar aquí hora del aplastamiento del rey de los cupas aquí no hay nada y bueno no es como una especie de máquina y pachinco por suerte no tengo que devolverme lo cual hubiera sido un fastidio tener que devolverme y bueno a ver si me acuerdo dónde estarán las las los frijoles digo las judías días con frijoles bueno al fin y al cabo son prácticamente lo mismo no sé si será por una localidad o qué pero uno termina confundiendo las judías con frijoles verificando verificando mirando aquí está 100 monedas vaya de denominación tan básica y parece que no bueno no sabe cómo acceder así que bueno bueno por si acaso voy a ir a usar el salto bomba si el aplastamiento tiene varios nombres salto bomba aplastamiento pero bueno sirve para lo mismo sirve para lo mismo uno acostumbra a llamar esos a ese grumpan salto bomba por el por el super mario 64 y bueno nuevo enemigo lo que significa cat y blogs los cat y blogs y conseguimos otro cat y blog lado eso estuvo cerca que casi si hubiera hecho lo que iba a hacer hubiera claro no caí en cuenta creo que no calculé muy bien eso fue muy fácil debo decir debo decir que fue muy fácil bueno ya que hemos gastado voy a mirar si puedo devolverme hacia para darme y ya vuelvo como es que no una pena la verdad pero bueno en fin por lo menos se intentó puedo no hubiera sido nada peor sería nada mira que no he puesto cuidado a las señales bueno y entonces voy a que yo qué botón es lo malo que de de llevar muy poco tiempo sin jugar sin jugar al juego en cuestión uno se les olvida los botones termina equivocándose de botón y listo nos curamos todos aunque gastamos no dos jarabes de cualquier forma casi no no acostumbró a gastar consumibles miro el mapa cada rato por si las dos por si acaso no termine dando vueltas a lo dando vueltas por aquí bueno ahí podrían hacer los hermanos mario bueno a ver si me acuerdo porque una cosa es mirar y otra cosa es acordarse lo sospeché desde un principio creo que dice al desplazamiento por error no seré más arriesgado me la estuve jugando y bueno ya limpié la zona y listo wow las bombas enjabladas están aquí está aquí es el lamo Bowser por fin ha llegado bueno por lo menos no te no tocaba que dar la vuelta como con los Koopas libres 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 al fin somos libres y bueno ya los Bob-Boms ya tenemos la carga Bob-omba no voy a mostrárselo en la práctica viva por fin por fin por fin jajaja por eso es Bob-ombas cada uno de esos pirros son mmmm eh ustedes 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 tranquilos tranquilos oh oh jajaja eh Bowser 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 no debiste haber hecho eso se va a usar se va a usar vaya este el rey de vaya con el rey de los Koopas por poco y se manda a volar a sí mismo jajaja en fin ya tenemos otra habilidad tropa otro especial y bueno creo que con este no voy a ensayar pero con esto sí con los jaulitos vaya nombre toma bueno sin golpes y bueno no le hacemos daño pero tampoco nos hace ellos a mí y ahora la carga Bob-omba bueno desliza rápidamente a los Bob-Boms y sitúalos frente a los monstruos creo que es más es como para acomodar y bueno mmm bueno veamos cómo me va bueno cuidado apunte hay que tener muy buena puntería bueno creo que me necesitaré más práctica para eso bueno se me da mejor con los cupas que con los Bob-ombas eso sí bueno que con los Bob-ombas bueno no se me da muy bien que digamos se me da más bien regular y hemos liberado un Bob-omba y gracias a ello hemos hemos conseguido bueno vamos a darle otra oportunidad a la carga Bob-omba apunte hay que hacer lo más rápido lo que se pueda y bueno le hemos causado mareo y bueno a curar se ha dicho si los derrotamos liberamos a los esbirros encablados y Bowser aumenta el nivel y al parecer parece que hay un rango secreto que muy pronto lo veremos o quizás no lo veamos a saber cómo desbloquear wow ahora el rey koopa bueno pegará un poquito más en fin ya hemos visto en acción la carga Bob-omba sí soy muy malísimo con esos especiales de lápiz táctil bueno lo único que se me da bien es la tropa koopa bueno el pelotón koopa insisto que hubiera quedado mejor como la tropa koopa así como para hacerle honor a su nombre bueno hora de los goombas solo solamente afectará a uno fallé fallé fallo 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 toma 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 bueno ese no me extrañaría que no me fuera muy bien en el minijuego lluvia de goombas en llamadas y liberamos a un bomba si dejamos que golpe pegará con su cañón y ganamos y va a ser la cura gracias al regalo de agradecimiento de los esbirros liberados que estaban dentro de los jaulitos creo que así se llama no estoy seguro pero creo que así se llama vaya laberinto y el objetivo va a llegar estamos cerca pero mejor más me vale claro ups oh oh no descuido uy eso estuvo cerca y bueno algo se es algo de salto ups estuvo tan cerca hay que tener cuidado hay que poner cuidado con los bombas si saltarlos básicamente bueno y bueno por suerte menos mal que no que se demoró bastante voy a mirar que hay por aquí por aquí por aquí por aquí no bueno ups creo que me fui por el camino correcto voy a mirar efectivamente me da curiosidad a ver que hay por allá voy a desplazarme a puño creo que fue demasiado pronto no pasa nada y listo la fábrica de bombas a veces me entra la duda si estas bombas son seres vivos o armas me hace entrar en duda de que son esos bombas se mueven como juguetes pero hablan como si estuvieran vivos ya aprendí de ello bueno hay que poner hay que calcular muy bien a donde caer y bueno también la donde saltar claro está si a ver vamos con la fila de bombas eso estuvo cerca bueno un poquito pronto uy eso estuvo cerca por poco les daban la punta de la nariz del rey de los copas literalmente y bueno ahí tenemos un tron resfriado un tron resfriado bueno creo que mejor voy a evitar combates más bien si como dije antes para así ahorrar tiempo en la grabación y no no terminar aunque corte no terminar con un video lleno de peleas y todo eso porque eso sí está claro que tendría que acaba de estar poniéndose difícil porque si no fuera suficiente saltar los bobones a correr ese cinturón de ese cinturón y bueno ya que hemos llegado voy a curarme y bueno creo que ese es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau